amigos bienvenidos a su canal h10 13 hoy vamos a hacer unos tiros con el humarex origin y vamos a ver qué tal qué tal pega este es una un nuevo juguete que tenemos y estoy muy emocionado con él pero antes de entrar a eso yo quiero darle las gracias a daciel freitas gallego brother gracias por tu comentario de cazar en tierras públicas la verdad es que aquí en texas bueno en todos los estados donde se puede cazar las tierras públicas es una buena opción y hay que hay que atraverse que eso sí hay que educarse también a césar ortigoza gracias por tu comentario sobre el revólver el 38 especial espero que haya leído mi respuesta a moreno voz 13 gracias por el mensaje a brother no esperes a noviembre para cuando lleguen los venados al desde ya hay que empezar a poner ya los comederos a poner las cámaras a conocer los hábitos las costumbres de los animales a qué hora llegan conocer desde ya uno empieza a cazar todo el tiempo todo el tiempo está uno con la mentalidad de cazador cuando llega la temporada uno ya está listo ya está preparado ya sabe dónde están los puestos donde tiene que buscar a este donato martínez gracias por tu suscripción ian y turria a gracias por tu suscripción chris a chris la 007 bienvenida bienvenido al canal a feel fish jacker bienvenidos al canal ever de la garza gracias por tu suscripción adrián esquivel hernández bienvenido al al club a gringo bienvenido a tapen ex creo que así se pronuncia many martínez gracias por tu mensaje salud hasta dalas josé de jesús gutiérrez segovia gracias por tu comentario sobre el humarex brother y aquí te va otro vídeo de ese viejito también obdulio cortés damián gracias por tu comentario pero la verdad es que la 911 no está en venta a aventuras con ferdy bienvenido al canal dorado 12 12 bienvenido a richard rey gracias por tu comentario ariel herviti bienvenido tocayo fishing josé rojas y el último suscriptor acá es luis h rodríguez a todos ustedes muchas gracias ustedes nos inspiran para poder crear contenido si tú aún no te has suscrito a nuestro canal solamente dale click allí donde dice suscribirse y activa la campanita de las notificaciones para que te lleguen a alarmas o notificaciones cada vez que subimos un nuevo un nuevo vídeo y ahora vamos a ver este pues ya el otro día les hice el vídeo del desempaquetado del humarex y es una belleza de rifle ahora vamos a probarlo si ustedes se dan cuenta tengo hasta allá hasta allá tengo el el blanco no sé si lo logran ver es más o menos unas 30 35 yardas y vamos a estar tirando a ver cómo triangula y este a lo que te truje chencha primero vamos a a ver le quitamos el seguro apuntamos disparamos disparamos estoy disparando a la parte superior izquierda al círculo al target que está en la parte superior izquierda del papel vamos por el segundo vamos por el segundo ok ok vamos a poner el seguro y vamos a ir a ver allá me acompaña podemos ver que aquí están los tiros vamos a triangular de nuevo ahora vamos a a calibrar vamos a estar tirando a este lado pues nada mal señores sin embargo creo que se puede mejorar no sé si será el viento que está soplando pero no está pegando justo donde yo quiero así que vamos a hacerle unos ajustes y vamos a probar de nuevo vamos a abrir las torretas vamos a probar ahora quitamos seguro apuntamos este rifle se llena con un con cien pompas con cien veces que le des al inflador ah y te da te da cuarenta disparos este rifle se llena con un con cien pompas con cien veces que le des al inflador es bonito yo todavía no me he comprado un tanque de aquellos que para llenarlos más rápido pero este ya vienen con una bomba incluida lo que a mí me parece excelente vamos con el segundo vamos con un tercero ok ok ponemos seguro ponemos el rifle apuntando para un lugar donde no hay problema y vamos a ver otra vez no pues si mucho mejor vea esto vamos a darle vuelta a la hoja creo yo que podemos mejorar esto un poco amigos creo que a esta distancia un conejo no se nos va vamos ahora a tirar al target que esta del lado derecho al lado superior derecho vamos vamos cerrogeamos quitamos seguro apuntamos apuntamos ahi fue uno el aire me esta moviendo el papel pero no debería ser para tanto vamos de nuevo vamos vamos a cambiar ya no tenemos si si quitamos seguro apuntamos ok vamos a ver con si nos nos vamos a ricar porque si Ahora puse una lata allá Vamos a pegarle Vamos a simular que es un conejito A ver que tal Entonces Quitamos seguro Apuntamos a la lata Y vamonos Pues amigos ustedes ya vieron Como es la cosa El Lumar X Origin Calibre .22 Saca Saca Trabajo Buenísimo para palomas Para conejos Para casa menor Y un presupuesto Bajo Si usted aún no se ha suscrito A nuestro canal Hájale click a la campanita Activa las notificaciones Para que pueda ver Los videos que subimos constantemente Gracias amigos Hasta la próxima Gracias amigos Hasta la próxima